Sí, gobernador, después del triunfo en las PASO, usted viajó a Europa en medio de las inundaciones que estaban afectando a mucha gente en distintas localidades de la provincia. ¿Usted se arrepiente de ese viaje? Yo regresé inmediatamente a las 8 o 9 horas de estar allí porque obviamente se desencadenó la combinación no solamente la lluvia sino la sudestada y como lo he hecho siempre, estar cerca de donde la realidad necesita la presencia de su gobernador, lo he hecho con episodio de inseguridad, lo he hecho con accidentes desgraciados y obviamente en circunstancias como esta. Le pregunto si se arrepiente porque cuando usted viajó ya había varias localidades afectadas, muchos bonaerenses afectados y bueno, el propio regreso suyo apurado da la pauta de que fue un error ese viaje. Fue una responsabilidad regresar inmediatamente y por lo tanto uno cuando hay voluntad y decisión a las 12 horas está donde yo tenía que estar, al frente coordinando todas las acciones que fijaron prioridades lo humanitario, la reposición de lo que había perdido la gente y ahora en el tiempo, en este fenómeno mundial, fíjense lo que ocurrió en Francia, fíjense lo que ocurrió en las últimas horas en Estados Unidos, estamos hablando de países que lo han desarrollado, es un problema muy serio lo del cambio climático y las consecuencias que esto trae, estamos viendo fenómenos meteorológicos en todas partes del mundo, mucha lluvia en poco tiempo y esto exige que vayamos readecuando la infraestructura y los programas habitacionales, hay mucha gente que vive cerca del río, que por ahí es lindo vivir cerca de un río, pero apenas crece el agua le puedo asegurar que no hay manera de pararla. El otro tema es, ¿qué ha pasado con su declaración jurada? Que ha generado también mucha polémica respecto a las valuaciones que había dentro de esa declaración jurada, por ejemplo, un auto de muy poco valor o una lancha que valía mil pesos. Cuando se me pidió explicaciones las presenté y punto, como cualquier ciudadano. Eso es todo, amigos.